Derivado del recorte presupuestal previsto para el 2020, el presidente municipal de Cuauhtémoc, Juan José Álvarez, informó que los más afectados serán los grupos vulnerables. Desafortunadamente, este año los sectores con un mayor grado de vulnerabilidad son los que se están viendo afectados. Entonces, sí se me hace injusto. Detalló también que el ayuntamiento de Cuauhtémoc será uno de los que solicitarán un adelanto de participación para poder solventar los compromisos de fin de año. Pedir un poquito más de un millón setecientos mil pesos, que es con lo que estaríamos cerrando de una manera más holgada los compromisos que para fin de año se presentan ahí en el municipio. Es una cantidad muy similar, con algunos pesos de diferencia del año anterior. De los dos ejercicios anteriores es la cantidad que se ha venido pidiendo. El alcalde precisó que los recortes han paralizado la construcción de obra pública pese a las gestiones que se han realizado para obtener más recursos. Este año ya nos impactó en la infraestructura. El año anterior, recordemos que vengo yo de una reelección. El año anterior fueron cerca de 90 millones de pesos extraordinarios los que se invirtieron de fondos federales, fondos estatales, algunos mezclados. Y este año se vio muy, muy, muy mermado. El año próximo, con estos recortes, perdón, pues nos complicará porque hay muchas necesidades de obra, mucha necesidad en servicios, que estamos haciendo el esfuerzo y lo estamos prestando de la manera más inmediata. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.